Justamente, hoy tenemos suspensión de actividades porque no teníamos calefacción. Esa fue la problemática inicial por la que se suspendieron las clases. Pero al venir el contratista, que es el encargado de poner en funcionamiento las calderas y las bombas, descubre que no había electricidad en los sectores de las bombas. Así que bueno, inspecciona y sube a los techos en un momento de la escuela y descubrimos que nos han robado todo el cableado, más de 60 metros, que recorren toda esta hermosa galería que está a mis espaldas. Esto implica, significa que afecta directamente el tablero que alimenta la energía a todo el sistema de las bombas de la calefacción. Así es, de la calefacción, del sector del comedor, del sector del ZUM y aulas 9 y 10. Bien, eso complica el dictado de clases porque ayer y hoy hizo frío. Ya no se podía estar acá dentro. Así es, hizo mucho frío y como ustedes verán, nosotros tenemos calefacción a través de estos artefactos que con un sistema de agua caliente que circula por las tuberías, libera el calor para que se calefaccione toda la institución. Sin la electricidad que abastezca estas bombas, esto no es posible que funcione. Así que bueno, ahora estamos a la espera de que vengan a solucionar el tema primero de los cables y en una segunda instancia el tema de la calefacción. O sea que hay que esperar para las clases. Tenemos que esperar. Veníamos muy bien, sin suspensiones, trabajando todos los días con esta hermosa comunidad que aparte todo cuesta muchísimo. Así que la verdad es que hoy ha sido una mañana muy triste para nosotras al enterarnos que se ha sufrido un vandalismo en la institución y que hemos sufrido la pérdida de tantos metros de cables que aparte son muy caros. Nos decían que es del sistema trifásico, esto es un costo más alto. Exactamente, según lo que me explicaron, sistema trifásico, algo de costos muy elevados. Así que ahora estamos esperando que la delegación administrativa y a través de ellos, el Ministerio de Educación pueda darnos solución urgente a esta problemática. Diré, ¿cómo se hace con la seguridad de la escuela? Porque venimos de otro establecimiento escolar, la escuela 213, que tuvieron que optar por vigilancia permanente de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, a los fines de semana, para evitar justamente estos hechos de vandalismo. Sí, en nuestro caso también estamos viendo esa posibilidad de solicitar a la comisaría las rondas de la policía. Tenemos en los ingresos y en los egresos de los estudiantes generalmente alguna presencia, pero durante el fin de semana es donde los patios colapsan de gente y bueno, sufrimos estos hechos.